Y lógicamente dentro de todo este Real Madrid del que hemos hablado con la victoria ayer, pues de Vinicius, de Benzema, de Camavinga, de Ancelotti, de la importancia que están teniendo para el buen éxito y la buena marcha del equipo a estas alturas, dejadme que os diga una cosa, hay alguien en la sombra que también ha trabajado para que esto funcione y es que al fin y al cabo si hay un motivo por el que el Real Madrid sobrepasó, en mi opinión, al Valencia fue precisamente por el físico. Aparte de la entrada de Camavinga, lógicamente el hecho de que haya jugadores que están en un momento de dulce a nivel de físico, pues creo que también ayuda bastante y en ese sentido Antonio Pintus creo que está haciendo un gran trabajo que se está dejando notar. O sea, el hecho de cómo está ahora mismo Vinicius, el hecho de cómo sigue Benzema, el hecho de cómo está Camavinga, que lleva un poquito menos, el hecho de cómo está Fede Valverde, el hecho de cómo está Hazard, por ejemplo, yo creo que da a entender o debe dar a entender a buena parte del madridismo que la mano de Antonio Pintus se está dejando notar en el Real Madrid y aunque todavía seguimos ciertamente desafortunados con el tema de lesiones, que yo creo que también es ya más un tema personal que otra cosa, es verdad que la parte física es por lo que más se está caracterizando al Real Madrid. Y si tú te caracterizas, lógicamente, por esta parte física es porque precisamente tienes a un preparador físico que está haciendo los deberes y que está haciendo las cosas muy, muy bien. El Real Madrid, desde luego, el año pasado tenía jugadores que aparte de estar incluso fuera de peso, pues no se caracterizaban precisamente por ser auténticas máquinas demoledoras a nivel de velocidad, a nivel de físico, a nivel de corpulencia, a nivel de prácticamente nada. O sea, era balón, balón y esperar a ver qué resultaba. Así que te veías partidos en los que a lo mejor con mucho marcabas un gol y dabas gracias, y dabas gracias. Así que en este sentido creo que hay que darle mérito también a Antonio Pintus y reconocer la gran labor que está llevando a cabo en este Real Madrid.